el grito de los graduados, el grito del cuatro, el grito de los hombres, de las mujeres, que gritonas, que paso con los hombres, uno, dos, tres, tres y medio, está fuerte el vato, son tres hombres, ¿y usted? ¿qué está haciendo? ok jóvenes, mujeres, ¿qué hicieron? ¿corrieron a los hombres? ¿qué pasó? sí, hay mucho donde escoger ahorita, la verdad, no hay, es lo que hay, es lo que estamos manejando, mira, bueno, es otro tema, ok, ¿quién era la jefa o jefe del grupo? yo, esta, ah, ¿quién? preséntala, preséntala, ¿quién es la jefa del grupo? esta, hermosa, no, ya le llamaste, no, ya le llamaste, jefa, ¿cuál es su nombre? Francia, me llamo yo, le quiero decir unas bonitas palabras a mi grupo, a ver, a ver, vamos a escuchar a Francia, a ver, no me, no preparé el discurso, que es lo que me salga de mi corazón, ajá, improvisado, a ustedes no los conozco, a su corazón como a días, no más, pero, la verdad, a todos me caen muy bien, muchas gracias por estar aquí, espero, cállate, espero y que todos entren a la una, por eso no vinieron, pues, sí, por eso no vinieron, me interrumpa, que todos entren a su carrera y que les vaya muy bien, muchas gracias, los quiero mucho. ¡Eso! Ahí están las palabras de la jefa, de la jefa, acá a ver, ¿qué tenía que decir? ¿Quién no entró? ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? Los infieles. ¡Ah, los infieles! ¡No vino a los cuernudos! ¡Ay, ya me voy! El aguachile. ¿El aguachile? ¿A quién le decían aguachile? A la Yolanda. ¿A la Yolanda? A ver, ¿por qué? Que la cuente, que la cuente, que la cuente, que la cuente. ¿Sí? A ver, ¿cómo estuvo el rollo ese? Le quería vender camarones, ay, qué guapa. Le quería vender camarones al maestro. Le quería vender camarones al maestro. Para que le pusiera 10. Ajá. ¿Pero se lo quería vender? Sí, sí. No, 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 le voy a regalar. Ah, le voy a regalar. Y le pusimos, bueno, le pusieron, leí, camaronera. Le pusieron. La camaronera. Sí. ¿Quién es? No vino. No vino, pues, ay, camaron. Mándale un saludo, mándale un saludo a la camarera. ¡Saludos, Yolanda! No sé si tienes COVID, ojalá que no. Adiós. Ajá, eso no, los buenos deseos. Sincera, la mía, mía, mía. Sincera. ¿Por acá, aquí dónde andamos? ¿Son hermanas? No. No. Amigas. Amigas. Dice. No, díganla a veces. Mía, eso. Aparte de declaración, hasta yo me dolió a mí. Me dolió, aquí los entienden el alma. Eso. Ustedes. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero. Pero si se pudo, si se pudo. ¡Eso! Si se pudo. Gracias, profe de química por no reprobarme. ¡Uh! ¿Cómo andamos con las matemáticas? ¿7 por 8? No, ni me ve. ¿Qué? Pues, acá dice que es excelente química en las matemáticas. ¿Qué pasó? No. Nada, no. Acá los hombres, mira. ¿7 por 8? ¿7 por 8? 26. ¿5 por 5? 25. ¿3 por 2? 6. Más mucho. ¿5 por 5? 25. Ahí está, se la saben todas estos barcos. A ver. ¿La traen escrita? ¿7 por 4? ¿Venga, me la está soplando? ¡28! ¡Sí! Se quedó acá. Estaba agarrando señal. Hasta vi acá. Se le estaba saliendo. Mira, se le está cambiando el pelo. Ah, no, no sé si. Es el tinte, es el tinte. A ver, el glamour de las mujeres. Una pasarela, una pasarela. ¿Pasarela? ¡No! Sobre, así de volada, una pasarela. Es una vuelta y acá otra vez nos formamos, ¿vieron? ¿La vuelta dónde? Los hombres primero. A ver, a ver. ¿Cómo te llamas? Diego. No, nomás vas a pasar, Diego, acá una vuelta y te regresas, ¿vieron? ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para Diego! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Y ya te regresas. ¡Eso! ¿Qué querías? ¿Cómo te llamas? José. ¡Fuerte el aplauso para José! ¡Sexy, sexy! ¡Eso! ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¡Fuerte el aplauso para Sebastián! ¡Sexy! ¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga! ¿Acá? Tomás. ¡Tomás! ¡A ver, Tomás! Y Tomás baila. ¡Así! Tomás, ¿qué pasó? ¿Y el show? A ver, acá. ¿Qué? ¡Fuerte el aplauso para Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Con el Tomás, con el Tomás ahora! ¡No hay ganas! Tomás, qué boba fiesta eres, Tomás. ¡Está de gratis! ¡Está de gratis! ¡Está de gratis! ¡Pero cuánto puede costar, pues! ¡No, aquí es! ¡No, no llegan al precio! ¡No llegan al precio! ¿Qué? ¿Quién ganó? ¡Aquí! 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿El Pablo por qué bailó? ¿El Pablo por qué bailó? ¿El Pepe y el Pablo? ¿La jefa del grupo me va a decir quién ganó? ¡Aquí se van a echar encima! ¡No, jefa! ¡Es que! Así es, mira, tú sabes que... Bueno, yo creo que no es el Pablo. Hay que ser... ¡El Pablo! A ver, Pablo, un paso al frente. Pablo. Pablo. ¿Vas a escoger... Hola. ¿Vas a escoger a una de tus compañeras? ¡Pablo! ¡Aquí se va a escoger a una de tus compañeras! Una voluntaria mejor, ¿no? ¡Mira! ¿Para qué? No, ¿de dónde? Es que no conozco a nadie. ¡No, para que la conozca, güey! ¡En mi vida los he visto! ¡La jefa, vente! A ver, jefa. ¡Y ellos bailan! ¡Así! ¡Bailamos! Pues lo que quieras, pero báilala, pues... ¡Así, así se quiere bailar! ¡Ea, ea, ea! ¿O quieres música? ¿Le ponemos la música? ¿Tenemos bocina ahí? ¿Uno me han dicho que querían bailar? ¡La cumbia! ¿Quieren un en vivo? ¿O hacemos un en vivo? Lo que sea. ¿Lo que sea? Sí. Cuando yo les pregunte, ¿para dónde vamos? ¿Qué me van a decir? A catadora. ¿Para donde sea menos para la casa? ¡Ay, perdón! Es que yo no estaba enterada que iban a hacer algo. Me invitaron. Usted siga la carroza. Ok, ¿ya me voy a formar otra vez? Sí. Ok, ¿para dónde vamos? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! La zorra no oye, pero viene el compón, ¿eh, no? Estuvo muy bien. Pues eso tienes diez, amigos. Eso está. Eso está. Helada, como fría, como todas las mujeres. Está muerta. Está muerta. ¿Para dónde vamos? Para donde sea menos para la casa. ¡Arre! ¿Para dónde vamos? Para donde sea menos para la casa. ¡Eso! ¡Eso! Ahí la llevan. Diez años más y... ¿Y no van a ser chingones? ¿Vamos a estar en vivo? ¿Viejo? ¿No? Ok. ¿Vamos a ver el glamour de las mujeres? ¿Las zapatillas? ¿Las zapatillas? ¿Los zapatos? Ah, con diamantes y todo el rollo. Ah, señor. Gucci. Gucci. Carísima de Paris. Eso se cobra, no se regala. No, eso es chiquita, no se ve. Ah, a ver. Esos son nuevos. ¿Dónde la Andrea? Acá, a ver. Zapatitos. Ah, morra. ¿Los patean niños? ¿Las cuáles? Patean niños. Patean niños. ¿Por aquí? Patean niños. ¿La brillosa esta? ¿Se te cayeron el leaky paper? Mira, ¿cómo hay? ¿Acá? ¿Los pies no se muestran gratis? ¿Cómo? ¿Los pies no se muestran gratis? No. ¿Los vendo? ¡Claro! Se cobran juntos. Se va a robar a mujeres. A mi amiga, eso. ¿Dios pesos? Se cobran. ¿Se cobran? Nosotros tenemos caro. Es que ya vienen incluidos en el paquete. Es para la casa. Eso es todo. Ok, como está yendo mucho calor, ya vamos a irnos a tomar la foto del grupo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La sombrita. Ok, pues. Nos despedimos con el grito de los graduados. ¡El grito de los hombres! Ahí lo llevan. Bueno, pues. Qué vergüenza. ¡El grito de ellos! ¡El grito de las mujeres! ¡Viva! ¡El grito de los hombres! ¡Viva! ¡El grito de las mujeres!